Contame que va, teniendo a Villar, intenta a Villar, intenta a Villar y le pega... ¡Gol! ¡Gol de Cerro Larga! A los 25 minutos se apareció una pelota larga, a las espaldas sobre el carril izquierda. Allá fue Emiliano Villar que puso primera, puso segunda, puso tercera. Se fue rápido y furioso y hasta la sexta se fue. Claro, como en la película ya terminó trabajando sutilmente por arriba del arquero y definió notablemente como Charlie Gudo, uno de los ayudantes y hasta lo festejo como Charlie. Con la lengua hacia afuera, Emiliano Villar a los 25 con 30. Coloca el primero a la chana, el primero del partido. Una jugada con un muy buen cambio de frente, una buena habitación de Nicolás Silva. Habrá que ver la posición adelantada, lo cierto es que Emiliano Villar definió esquisito para que el de Arachán festeje el 1-0. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La jugada parte de un lateral atrás del medio de la cancha. La cabecea Lucas Morales, se la deja a Nicolás Silva que ve un cambio de frente espectacular. Para Emiliano Villar, Roberto Fernández lo había dejado a sus espaldas, al número 9 totalmente desprevenido. Lo agarró al número 8 y ahí partió. Villar hacia adelante en un momento parecía que se abrió un poco, en un momento parecía que la jugada se diluía, pero sin embargo sacó con toda la fuerza del rebenque derecho. Un zapatazo 3-2, espectacular para colgarla en el otro ángulo, 1-0. Gana Cerro Larro con una definición espectacular de Villar. Un gol 50-50 porque la asistencia de Nicolás Silva es espectacular. Cuando todos durmieron después del lateral, él solo, el 10, vio como partía el coloniense Villar, que se metió al área, parecía que lo cerraban, pero de cacheté con el pie derecho, con la parte externa, la mandó al palo más lejano del golero Requena, que nada pudo hacer y cuando en 25 no pasaba nada, sorprende al local en la primera llegada a fondo, Cerro Larro le está ganando a Fénix.